CrossFit, entrenamiento que te hará lucir un cuerpo perfecto. El CrossFit se ha convertido en el entrenamiento boom del momento, ya que permite que en pocas semanas de práctica logres la eliminación de grasa y la generación de músculo. Una clase de CrossFit es muy variada. Combina la gimnasia, ejercicio de cuerdas y anillas, atletismo, correr, natación y la entropilia, levantamiento de barra de pesas. Las sesiones de CrossFit tienen aproximadamente una duración de 45 a 60 minutos, el cual inicia con una explicación de los distintos ejercicios, un calentamiento para activar el cuerpo, seguida de algo de fuerza para culminar con el Workout of the Day. Al final, existen miles de posibilidades y de WOTs que hacen que la clase siempre sea distinta. Los resultados no tardan en aparecer. Una de las grandes inquietudes de las mujeres es que si la práctica constante las va a poner muy musculosas, pero para nada, para eso tendrían que hacer muchísima alterofilia. Este deporte puede ser practicado por casi cualquiera, desde jóvenes de 15 años hasta señoras de 60. La clave está en asesorar bien a cada uno para que se ajuste a sus capacidades físicas. Mediante un entrenamiento profundo y arduo y la asignación incremental de peso, CrossFit ha podido enseñarles a quienes buscan cuidarse a realizar los mismos movimientos comúnmente realizados por entrenadores profesionales en entornos selectivos y exclusivos de forma segura y con la máxima eficacia. Como ves, es una excelente actividad para integrarla a nuestra rutina y disfrutar de sus beneficios. ¡Actívate!